Hola, mundo. Hace mucho que no hago un live. ¿Cómo están? Hola. Hola, Gadiel. Hola, José Lo. Hola, C. Bernal. Hola, Antón. Joshua. Alberto. Sole. Hola, Bernie. ¿Qué hacen? Bueno, pues me conecté para saludarlos porque creo que estaba un poco como desaparecida el tema de los lives y contarles que no quiero que vayan a pensar que es que ya no estoy haciendo nada porque no es el caso. De hecho, en junio y en julio voy a estar estrenando más canciones de La Mexicana. En un ratito voy a estar grabando un featuring de una colaboración a la que me invitaron de una artista súper cool mexicana, que estoy muy contenta. Estoy trabajando en mi primera... Bueno, voy a empezar a trabajar mi primera producción fuera de algo mío, junto con otras mujeres productoras y autoras que estoy muy contenta. No les puedo decir todavía tanto más. Pero bueno, eso. Vienen cosas. Y estoy armando un poco de todo para lo que viene, para podernos acercar lo más pronto posible. Y espero que estén todos bien. Y... Crush desde Morrito, Juan Padrino. Gracias. Te extraño yo también. ¿Cómo han estado? Los quiero leer un poquito antes de cualquier cosa. Gracias, Stefi, Aguirre, Monse. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se llama el Nuevo Sencillo? Bueno, se van a enterar muy pronto. ¡Hola, los Caligaris! Nos debemos un live o una canción o algo. Ya. Yo también los extraño mucho. Eso es la mejor. Te amamos en Guatemala. Cuídate. Gracias, Irving. Te quiero. Ustedes son los mejores. A mis Dios, posa. Yo también a ti. Mi amor. Estuve... ¿Qué? Tratando de sacarle la mejor vuelta a todo esto. Muy bien, Jera. Pues sí, es lo que hay que hacer. Acá me ponen. Soy tu mega fan. Canté afortunadamente. No eres un caso de una amiga. ¡Qué cool! Te grabaste. Súbelo y compártelo y etiquétame. Y yo lo subo también. Yo también los extraño. Bueno, sí siento que ya estoy en un punto como muy extraño de esto. Sé que en diferentes países están en diferentes puntos también de la cuarentena o fases de salida. Pero bueno, acá todavía en México estamos todavía en un estado que se sigue describiendo como crítico. Y es complicadito. Pero bueno, uno trata de buscar alegría, de inventarse cosas como lo del pilot talk, de componer, de hablar más con la familia aunque sea así. ¿No? En dos dimensiones y no en tres. Regresarán los diarios. Debería. Perdón. Lo que pasa es que, francamente, las últimas dos semanas ya... Ya me ha estado costando mucho trabajo el ánimo. Me sube y me baja muy... Este está haciendo un diario de alguna forma. Me sube y me baja... Todo el tiempo. Entonces, ha sido un poquito más complicado. Los leo, ¿eh? Hi, from Italy. Hi, un besote, Italia. Todos necesitan un abrazo. Todos necesitamos un abrazo. Por ahora nos podemos dar abrazos así virtuales diciéndonos que nos queremos mucho. Y abrazos musicales con lo que estoy armando para ustedes, que me tiene muy contenta. Corazón bipolar, sí, sí, ya. Pero yo pensaba que sabía lo que era un corazón bipolar con querer y desquerer a alguien. No sabía lo que era... Aunque esté solo todo el tiempo estar así. De buenas, de malas, de buenas, de malas en el mismo día. Tu tatuaje se parece... Me están saliendo problemas de conexión. Bueno, pues para hacer un live así medianamente interesante... Hola, Dan. Te vi ahí cantando con Alejandro muy bien y tocando. Saludos desde El Salvador. Besotes al Salvador. Sí, yo también te vi a ti. Bueno, pues... Se me ocurre esto. Me impaciento Te espero otra vez Te espero otra vez Me fragmento Pensando por qué Me quieres perder Y aún No entiendo qué fue Que hizo que tú quieras Convertirme en pasado Y aún Recuerdo muy bien La noche que Perdí la fe En la última De tus miradas Y no Se cortó mi canción Bueno, no importa ¿Qué estaba haciendo? Y no No podrás secar Mis lágrimas Y ya no Lo que yo seré Nunca lo sabrás Y yo sé Que te he dicho ya Que te perderás Todo el resto de mi vida Todo el resto de mi vida Lo que sea ¿Cuándo tenemos por España, Dan? Ay, no sé La verdad que Ahorita no sé Cuando me van a ver Por a dos cuadras De mi casa todavía Pero Pero yo creo que sí Junto con Argentina Va a ser de los primeros lugares Que intenté visitar En cuanto se pueda Y sea prudente hacerlo Y ahí obviamente te aviso ¿Puedes bailar tantito? No quiero bailar ahorita Pero De poder puedo Hay que preguntar ¿Quieres bailar tantito? Vamos a escucharte cantar Gracias Si hay alguna otra pequeña petición Canto y ya me salgo Porque tenía ganas de convivir Básicamente No es que tenían Un anuncio específico Que hacer Ni nada Pero tenía ganas De convivir Y aquí estoy ¿Cuándo sale el merch? Ya está listo Todo lo primero Que Justo lo primero O sea Hay muchas cosas Pero va a estar La lotería Va a estar Este Van a estar Las orejitas De las giras pasadas Y Y antes de salir Como con todo el merch Oficial de la mexicana Además de la lotería Que sí es de La mexicana Lo demás Que vamos a sacar Voy a Voy a donar yo Mi parte Estamos más viendo Hacia dónde dirigirlo Para este tema Obviamente Algún sector Que quizá Está siendo Más o menos Como Ignorado En el tema De las necesidades COVID Que por ahí Estamos enfocados En ciertas cosas Y Y hay muchas necesidades Así que vamos a ver Para dónde Pero Pero ya Ya está como listo De hecho yo creo que ya Una semana o algo así Bernardo Lo sacamos ¿Qué opinas De lo que pasó Con el señor Floyd? Pues Me Me rompió el corazón Me enojó Muchísimo Me parece Me parece Irreal que haya gente Con tantísima Crueldad Y maldad En el mundo Y Ahora voy a ponerme Al tanto Porque Lo que me quedé Estaban tratando Obviamente Llevar a esa gente A la cárcel Pero 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 Hasta donde me quedé Ayer Apenas estaban Habían sido despedidos Y ya Pero No puede ser Nada más eso Y Lo que puso Will Smith De No es que apenas No es que el racismo Ha crecido Es que ahora Lo están grabando Pero No se trata De grabarlo No se trata De Se trata De Que la ley Nos proteja Y de que La sociedad Aprendamos Un poquito Sobre la compasión Y la empatía Y el respeto A la vida humana Es La cosa De las cosas Más terrestres Que he visto Y En este contexto De tantas cosas Difíciles Que estamos pasando En el mundo Me parece irreal Pensar que alguien Se tome la molestia Extra De hacer un daño De ese tamaño Me parece asqueroso Lo que hicieron Esos policías Canta Fe Gran cantante Gracias Soy tu fan ¿Qué sentiste Al cantar una canción Para el mundial? Pues fue una experiencia Muy cool No se Justo ayer O antier No me acuerdo Pero platicando Con alguien De otra cosa Estaba como Reflexionando De como si Muchas de las cosas Que me hubieran Que me han pasado Me estuvieran pasando Ahora Las manejaría Todas muy distinto Porque Pues por muchas cosas ¿No? Porque hay Como mucha más Estabilidad En mi En mi salud mental Y mucha más Perspectiva A raíz de la pérdida Y otras cosas Y Y sé que estuve Muy contenta Cuando llegué Esa oportunidad Siempre he sido Como muy Overachiever También Y llega una oportunidad Y me pides una cosa Y te doy dos Y me pides dos Y te doy tres ¿No? Y es divertido Y es divertido Poder como compositora Escribir Y entrar en ese tipo De proyectos Tan increíbles Lo disfruté Lo disfruté Lo siento Como un gran honor Pero Yo creo que ya Estaba empezando A entrar en mi época De hipotiroidismo Y quizá No me sabían Las cosas Con la misma cantidad De azúcar Que me sabrían hoy Te quiero pedir Diez canciones Ah no Pues tú me quieres pedir Un concierto Lo vamos a armar Obviamente También por eso No me lo he pasado Cante y cante así Para poderles dar eso Como algo especial Y armarles algo Diferente Siempre te saltas Mis comentarios Mira como no es cierto Porque acabo de leer Y tu reclamo Una disculpa Si me he saltado Mis comentarios antes Llamarías A tus fans Por tu live Claro Si quieres subir a alguien Lo que pasa es que Tengo un poquito de pila O sea esto fue de verdad Algo como muy improvisado Acabo de comer Ahora que ya soy casi chef Ay si no no es cierto Pero Antes de la cuarentena Me sabía hacer como Tres cosas Y dije Ay antes de ir Al estudio Porque tengo que grabarlo De la colaboración Que les contaba al principio Tengo ganas de hablar Con alguien Y pues ustedes Son mi alguien Te amo por toda la eternidad Esposa mía Gracias Yo también te amo ¿Cuándo me vas a llamar A mí por live? Pues a ver Pídeme un Más historias De todas las canciones Ese podría ser Un live bonito Hola Sebas ¿Cómo estás? Quiero verte Quiero trabajar contigo Quiero platicar Sebastián Cris Que es Como ustedes Me imagino muchos Ya saben Un productor Espectacularmente Talentoso Histórico En la música latina Y además Un ser humano Que ha pasado De todo Y Y ha crecido siempre Y Y no se ha guardado Sus aprendizajes Para sí mismo Sino que los comparte Para ayudar No nada más En las cosas Que le ha pasado Pero también Siempre que está pasando Algo en el mundo Es una persona Muy consciente Que es lo que creo Que tenemos que hacer todos Yo también Te doy un thumbs up Invítame a tus Talleres de producción Vos sos talentosa Viste Gracias Verónica Te quiero Entonces Me gustó Lo que pusieron por ahí A lo mejor Podemos armar eso ¿Por qué no? Arrememos un live Para hablar de las historias Detrás de las canciones Voy a poner por ahí Un posteo Y ustedes me pueden contestar Ahí qué canciones Quisieran saber La historia detrás de Porque si no Si les cuento La historia detrás de todas Son demasiadas canciones Y nos tenemos que hacer Un live de una semana Entonces Escojan por ahí Me salte de nuevo Mi saludo Que no Bueno La semana que entra Me suena súper bien Sebas I love it Por cierto Sebastián y yo Compusimos una canción Bien linda Que tengo que encontrar La forma De mostrárselas Porque Es muy especial Bueno Sebastián y yo Y Ángela Dabalos también Los dejo Les mando un besito Los quiero Estén pendientes De lo que viene Para la mexicana Y yo voy a estar pendiente De Cuáles son las canciones Que ustedes quieran Que yo Aborde Con el detrás De Por un live Y el que sigue Lo hacemos eso ¿Va? Lo hacemos esta semana O este fin Pues esta semana Y este fin Este fin es esta semana ¿Me entendieron? Les quiero Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!